Bienvenidos a Cambio de Libros, un espacio semanal donde recomendaremos lecturas de todo tipo. Un estudio sobre infidelidad en Colombia, realizado el año pasado por una aplicación de citas extraconyugales, concluyó que 6 de cada 10 colombianos han sido infieles alguna vez y que 5 de cada 10 considera serlo en algún momento. Esto no significa que a los colombianos nos guste engañar a nuestra pareja. La realidad es que si miramos con detenimiento en cualquier país del mundo, las cifras resultan similares. Más bien, quiere decir que a pesar de lo mucho que han cambiado los modelos de amor en los últimos años, la infidelidad sigue repitiéndose una y otra vez en nuestras relaciones amorosas. En el libro del que quiero hablarles esta semana, la reconocida escritora y terapeuta Esther Perel aborda este tema. Cuestiona el ideal del amor romántico que sigue existiendo en la sociedad y propone nuevas maneras de afrontar nuestras relaciones de pareja. Si quieren saber más, los invito a ver la reseña sobre el dilema de la pareja que ya está disponible en la página de CambioColombia.com Gracias por ver el video.